En mi anterior video yo di información sobre mi crew de Xbox Así que pues nada, di una información buena pero simplemente no explique como ingresar a las crews Tal vez este problema lo tengan más personas y pues simplemente no lo tengan bien explicado Pero pues simplemente esta vez les voy a enseñar como hacerlo desde tu teléfono No vamos a necesitar ni tu consola ni siquiera una computadora Vamos a hacerlo desde directamente el teléfono Y pues simplemente esto si me faltó explicarlo ese día porque no se ni porque se me olvidó Pero pues nada, espero que vaya a ser bien explicado Si en este caso les ayuda o simplemente les sirve o no se Simplemente ayudenme con un me gusta, una suscripción, compartan y den like Porque estos videos a mi también me cuesta hacerlo aunque no tanto pero si Así que pues nada, vamos con el video y pues sin más que decir, ahora si, vamos De una vez digo, el audio tal vez disminuya o sea más malo cuando esté grabando el teléfono Así que una disculpa por eso, no es porque quieras sino porque así es esto Y pues yo no tengo las grandes cosas que tienen grandes youtubers Yo tengo mi teléfono nada más y mi consola Así que pues nada, perdón si el audio está mal después de esto Y pues ahora si, vamos Bueno tal vez en esta parte ya se me escuche muy malo pero pues nada, no tengo la culpa yo Simplemente yo no tengo lo que tienen muchos youtubers pero bueno, está bien Aquí vamos a buscar en el navegador ya sea en iOS, en Android, no sé Creo que Huawei también ya tiene muy diferente pero pues nada Vamos a buscar Social Club, vamos a poner Social Club Lo vamos a buscar, de hecho en la descripción está el link así que no se preocupen Aquí le vamos a dar en Rockstar Games Social Club Vamos a esperar a que nos cargue, tal vez a ustedes les cargue más rápido pero mi internet es muy lento sinceramente Aquí nos dice iniciar sesión, registrarse Si ustedes creen que ya tienen una cuenta pues simplemente vamos a darle en el símbolo que está abajo del símbolo de Xbox Porque este tutorial más que nada es para Xbox También pueden iniciar Social Club los de Playstation y entre más consolas si no me equivoco Bueno, PC y eso Pero pues nada, entre las más principales Playstation y Xbox Aquí pues simplemente vamos a esperar a que nos cargue De hecho, pues sí, vamos a esperar a que nos cargue A mí me metió directo, yo no entiendo por qué me metió directo La verdad no sé por qué me metió directo, ok O sea, eso sí no lo sé A ver, vamos a intentarle dar registrarnos Porque aquí me metió directo a mí y no tenía que pasar eso Bueno, tal vez es porque tiene guardado mi cuenta y eso O sea, simplemente eso es parte de Pero pues nada, a ver, vamos a ver aquí A ver Vamos a intentar meternos Pero sin que nos meta a esto A ver Ok, vamos a cerrar sesión Vamos a darnos en registrarse Aquí vamos a poner pues un día Por ejemplo yo el 2 de junio del año 2000 Yo estoy poniéndolo loco, así que tranquilos Aquí vamos a darle la palomita y le vamos a dar siguiente Correo electrónico Pues simplemente le vamos a poner un correo electrónico Listo Aquí una contraseña Ay, me salí directamente Pero bueno Aquí una contraseña os va a pedir Dice debe tener 8 y 30 caracteres Incluso una letra mayúscula o un número Por ejemplo, no sé 22, 12, 3, 4, 5 Ahí está En apodo pues nada más yo me pongo DM Ramírez Mayúsculas Región México Le damos la palomita Aunque aquí el correo es malo A ver Aquí Ahí está Ustedes no vieron todo eso Porque simplemente No sé No quiero que vean Pero pues nada Ya que tal vez esta cuenta si la usé Así que pues Por eso Dice ya tienes una cuenta con este correo Si es cierto Lo vamos a hacer con otro correo Y antes de Outlook Que ya la veo Vamos a ponerle Arroba Mail Ahí está Tiene que aceptarla Así Como sea la tiene que aceptar Ok Ya puedo Ya existe Dice Uno DM Ramírez Uno Vamos a dar en siguiente Dice Tu cuenta de social club Se ha creado satisfactoriamente Según estos ajustes Tu información es visible para otros En nuestra página de social club Juegos y aplicaciones móviles Consulta cada uno de estos ajustes Antes de continuar Página de mi perfil E información Gestiona Quien puede ver la información De tus cuentas vinculadas A nuestras páginas web Juegos y aplicaciones Aquí dice visibilidad de perfil Aquí pues Ahí ustedes es opcional Solo yo Amigos Amigos y crew Todos Yo pues en el caso todos Aquí dice mostrar amigos Mostrar mi país Simplemente esto también lo acepté Bueno está aceptado Yo no lo acepté en realidad Pues nada Aquí simplemente te voy a explicar Tantas cosas Y así Si quieres permitir Los juegos notifiquen En tu perfil Si Y ya Vamos a darle Continuar Aquí nos dice Por favor espera A ver Y ya estamos Adentro de esta cosa De hecho aquí Ya nos podemos buscar Algunas cosas Por ejemplo Miren Aquí hasta la izquierda Aquí dice Juegos Crio Actividades Fotos Videos Eventos Noticias De hecho Aquí ya me pueden buscar En mi crew De hecho aquí Ya pueden ponerle En crew Vamos a ponerle Buscar Y yo les voy a decir Como aparecen mis crews Mis crews son estas Una es GTA DM Ramirez Miren Ahí te va a aparecer Esta es una Lo sentimos No hay crews Para mostrar los filtros No están elegidos Para impedir Que obtenga resultados Prueba de quitarlo Y cambiarlo What Ah no ya Era GTA 5 Ya me acordé Como era Ya me acordé Como era Es que no era así Era GTA 5 DM Ramirez Así si es Ahí está La pueden encontrar Así GTA 5 DM Ramirez Aún así También los nombres Están en la descripción Por si todavía le gustan unirse Y pues también Tengo otra Que es GTA En grande DM Creo que era así GTA DM Ahí está Aquí está la otra Por si quieren encontrarlas Pues ya saben Donde buscarlas Ya nada más Pues se meten Y listo Son todos bienvenidos Y pues nada Así puedes crear una cuenta De Social Club Hay otra manera Que también Se puede hacer Que es Si no me equivoco Registrándote Con tu cuenta De Xbox Pero a mi no me dio La opción De hecho Aquí te aparece Ayuda Ajustes Mensajes Activaciones de juego Amigos Ver perfil Y tantas cosas Por ejemplo Aquí vamos a dar Ver perfil Y aquí pues Ven aquí la cuenta Que me crea Lo tonto Pero pues nada Aquí dice juegos Dice que no hay cuentas Vinculadas No hay cuentas Vinculadas Al Social Club Vamos a darle Vincula tus cuentas Esto es necesario Amigos Porque si no Pues también Como se van a conectar A Xbox Aquí dice Vincula cuenta Xbox Live Camer Tag Aquí vamos a darle Vincular cuenta Ahí está Vamos a esperar Que nos vincule La cuenta Con Xbox Aquí si no me equivoco Nos va a pedir Correo Contraseña De Xbox Ah no En mi caso Creo que no Pero en su caso Si Porque yo Como saben Pues tengo Mis cuentas Aquí en mi teléfono Así que no importa Deme Ramirez 2864 Que por cierto Es mi Gamertag Aquí vamos a dar Continuar En mi caso Porque mi cuenta De Xbox Ya está Hasta en mi teléfono Pero pues nada Aquí ya vamos A estar vinculados Desvincular Ajustes Cuantas vinculadas Pues ya Aquí ya estamos Vinculados Ya nada más Retrocedemos Y literalmente Ya podemos Tener así De hecho Ya Aquí ya nos aparece Xbox Live Camer Tag Y de hecho Otra cosa Que tienen que saber Para que se den cuenta De que si O sea Que si Que si Los vinculó Pues simplemente En esta parte Que dice Que pasa Deme Ramirez 1 Pues puede Que aparezca El Deme Ramirez 2864 O sea Su Gamertag De Xbox De hecho Como ven Aquí arriba Dice Deme Ramirez 2864 O sea Que esta cuenta Ya está vinculada Con la de Xbox Todo Aquí pueden Encontrar También Actividades A las actividades Aquí nada más Le dan Buscar Actividades Y pueden Buscar No sé Varias cosas Aquí Carreras Todas las pueden Hacer aquí Y todas las pueden Marcar Con parkour Si eso De hecho Aquí yo voy a Marcar una Para que les dé El ejemplo Miren Por ejemplo Esta es una Partida a muerte Y ahora Le vamos a dar Marcar actividad Dice No volver a mostrar Este mensaje Vamos a aceptarlo Esto para que ya No les moleste Aquí vamos a esperar Aquí dice Eliminar Marcado Aquí pues ya Aquí ya está Y les va a aparecer El marcado Y hagan la prueba Para que vean Que ya están Vinculados Esto es todo Esto es lo que Necesitan para unirse A una crew Y esto es como Se crea una Cuenta de social club Fácil Y tal vez No rápido Porque si me Tarde explicando Ya que pues No sé Perdónen Eso sí Una disculpa Porque si me Tarde Pero fue porque Me confundí Varias cosas Pero pues nada Simplemente Gracias por ver El video Estos saben Que se puede Hacer 2021 Así que Sin fallas Y pues nada Nos vemos Hasta el siguiente Video Gracias por verlo Si te gustó Si te ayudó Déjame un me gusta Una suscripción Y pues nada Nos vemos Hasta el siguiente Video Chau 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 Chau